Cine Remake Bienvenidos a un nuevo video de Cine Remake Este es el avant premiere de la película de Lego Ninjago Nosotros hemos llegado temprano y ya tenemos nuestra pulsera Y me acompaño hoy día, mi amigo Noak ¿Qué tal Noak? Hola a todos, ¿cómo están? Después de tiempo en el canal Después de tanto tiempo, ahora en Cine Remake A ver que nos veas si encontramos aquí en el avant premiere de Lego Ninjago Encuentra el ninja que hay en ti, Lego Ninjago en la película 28 de septiembre es ya en cines Obviamente, si vienes a una película de Lego, tiene que haber esculturas Lego Cuatro esculturas, así bravazos, y está Noak Algo que me gusta de las activaciones de Warner, de los avant premiere Es que siempre le ponen mucho esmero y hacen actividades Vean, la gente aquí puede tomarse fotos Y estar dentro de la película de Lego Ninjago Miren que va acá ¿Tú crees que no iba a haber muñecos? Claro que iba a haber muñecos acá en el avant premiere de Lego Ninjago Ahí está Como pueden ver, la gente ya está llegando Hay padres de familia, niños, noaks O sea, también hay piezas para que ellos puedan armar Ahí está Piezas a disposición para que los niños puedan armar Todo Lego El avant premiere se ha vuelto toda una locura Hay demasiada gente, a ver si ya está lleno Está repleto La primera película de Lego fue todo un éxito rotundo Y bueno, vamos a ver esta que tal le va Ya faltan pocos minutos para que inicie la película de la avant premiere Y bueno, que estamos esperando, que cae con toda la gente Así que vamos a ver que tal está la película de Lego Ninjago Acaba de terminar la película de Lego Ninjago Y bueno, detrás está toda la gente ahí saliendo de la sala Lego Ninjago es una buena película El momento de la película Muchísima Evolucionaria Chévere, chévere Está muy vaca La película se estrena este jueves 28 en todos los cines a nivel nacional Esto fue el avant premiere de la película de Lego Ninjago Si te gustó el video suscríbete O si no, compártelo porque a otro le puede gustar Seguimos aquí en Cineplane Y nos vemos en un próximo video de CineRMAX Y con CineRMAX Chao